Sí, la verdad que arrancamos muy bien, igualmente terminamos muy bien el año pasado porque terminamos ganando y arrancar ganando la primera carrera es muy importante porque ya se trabaja de otra manera, la verdad que fuimos con expectativas pero la verdad que superaron las expectativas, no pensábamos que podíamos llegar a ganar la primera carrera. El funcionamiento del auto fue excelente, la verdad que anduvo muy bien, él también, si bien todo empieza porque comete un error al principio y la verdad que después la remontada que hizo y que después se pasó un cachito en otro lado y la verdad que fue increíble, tanto para él ganar una carrera así y para nosotros haber ganado una carrera que el auto, aparte de todo lo que aguantó el auto también un poco de suerte, que no se rompió nada, pero bueno fue muy lindo, la verdad que fue intensa la carrera. Si sufriste en esto, ahora vas a tener que sufrir por dos, porque en la misma categoría han trabajado para preparar este auto que esperaban que llegara para la segunda en Concordia se presenta, va a estar. Sí, sí va a estar, va a ser su primera carrera por supuesto en esta categoría y bueno, vamos a ver cómo se adapta, si bien tuvimos una prueba que la verdad que anduvo muy bien bueno, vamos a ver con qué nos encontramos. Sí, está complicado, con la expectativa de ir a girar, a aprender, es otra categoría, es a nivel nacional la mayoría son de renombre, gente de renombre que está corriendo y bueno, trata de dar lo mejor dejar al pueblo en lo más alto y bueno, todo el equipo que hace todo el esfuerzo. Decidimos que ver si se podía pegar el salto de esta categoría, más que todo porque son dos autos iguales, un auto igual al de José, es como que ya tenemos referencia con el otro auto, es como que estaríamos bien encaminados como para que debute. Cañuti Competición es tu equipo que te acompaña también desde hace muchos años. El 2021 que bueno, arrancamos, siempre corrido bajo la estructura de ellos, así que bueno, este año los volvemos a molestar un año más para que me atiendan el auto y sé que lo van a hacer de la mejor manera. Todas las carreras, los autos se desarman prácticamente completo, se repasan todas las piezas, la verdad que sí, es un trabajo bastante interesante que bueno, que se puede hacer gracias a toda la gente que viene a trabajar con nosotros, porque si no sería imposible, o sea, si no fuera por ellos sería muy complicado, no se llegaría a hacerlo. A ver, uno por ahí no se da cuenta porque esto es como que continuamente vas haciendo cosas, pero por ahí sí es mucho, o sea, uno se pone a ver y es bastante lo que hicimos. Nosotros arrancamos como un hobby y empezamos a tener buenos resultados y una cosa llegó a la otra y se pudo pegar el salto de esta categoría, que fuimos como para ir a ver qué pasaba y bueno, hicimos un auto nuevo, el auto nuevo funcionó muy bien y bueno, después terminamos ganando, o sea, es como que es raro. El auto se arma todo acá, tengo elementos como los mortidores que me lo hace Pablo Teré, que ya hace un par de años que estoy trabajando con él, la verdad que tenemos una relación excelente, que ya nos conocemos desde hace mucho tiempo, nos conocemos del Car Show todavía cuando íbamos al Car Show y nosotros vamos allá y compartimos equipo con los chicos de Robledo, ellos son un equipo grande que hace rato ya que están ahí y nosotros vamos y es como que somos parte del equipo también de ellos, o sea, nosotros vamos y estamos con ellos, es como que compartimos información, es más o menos como si fuera un equipo más grande. Sí, sí, José anda muy bien, él es muy rápido, el auto va muy bien y bueno, la experiencia que él tiene arriba de autos con techo también lo plasma en la pista, así que bueno, muchos lo vieron la carrera pasada, que hizo cosa de loco, queda 18 en la primera vuelta y después termina ganando la carrera en la última curva, no lo hace cualquiera. Así que bueno, es lindo ir a correr en esa categoría y más junto con él, que le podés preguntar, te asesora, siempre me asesoró a mí porque iba a las carreras que yo corría, él no corría, iba a asesorarme en la adquisición de datos, todo, así que bueno, también le agradezco a él que estuvo siempre. Si bien José está andando muy bien, lo de Gastón es una etapa de aprendizaje, si bien, como te digo, es una categoría complicada, hay muchos autos, se va a tener que adaptar, es otra potencia, no es lo mismo que él venía manejando, cambia todo, cambia el motor, cambia el auto, cambia la caja, cambian los frenos, son muchas cosas que él se va a tener que ir adaptando, pero bueno, o sea, le van a ir un par de carreras para adaptarse, pero yo sostengo que va a andar muy bien. Bueno, le pregunté lo mismo a Cañote y competición y sí, bueno, lo mejor sería un 1-2. Sí, eso sería lo más lindo, pero es mucho pedir ya para la primera carrera, así que bueno, nada, vamos a tratar de redondir un fin de semana, dar todas las vueltas posibles que se pueda durante todo el fin de, y bueno, tratar de llegarlo más adelante sin cometer ningún error y llegar con el auto sano, que es lo importante. Y, o sea, lo bueno que tiene es que es muy rápido, la verdad que anda muy bien, se adapta muy rápido, y bueno, va a ser todo nuevo para él, va a ser nuevo para nosotros, a ver si, por todo el tema de la puesta de punto del auto, a ver cómo le cae, qué le gusta, qué no le gusta, por dónde tiene que ir, qué es lo que tiene que hacer, y bueno, y ver, tratar de poner la cabeza en frío y tratar de ir paso a paso, o sea, no apurarse, o sea, yo sostengo que posiblemente en muy poco tiempo podamos tener un buen resultado. Y el momento más complicado para mí personalmente es antes de largar, antes de largar es donde más nervios tenés, más adrenalina, tenés ganas de largar enseguida. Una vez que se apagó el semáforo, que ya largaste, ya te olvidás de todo y estás concentrado ahí en la carrera. ¿Cómo te definirías? Piloto aguerrido, que me gusta ir siempre para adelante, no me gusta especular, más allá de algunas veces puede salir bien o mal, y que trata de hacer todo lo mejor posible arriba del auto. ¡Gracias!